a todos bienvenidos la senadora lily teyes dijo este martes 28 de diciembre que dejará el senado para que su lugar sea ocupado por su suplente de morena partido del que salió para sumarse a las filas de acción nacional comenzamos a través de sus redes sociales la senadora por sonora escribió dejaré el senado en enero para que lo ocupe mi suplente de morena es solo una broma por el día de los inocentes en realidad ya me estoy preparando para dar la pelea a morena con más ganas el próximo año dijo la senadora panista ok inocente palomita que te dejaste engañar pues en todos los medios hay noticias para burla por el día de los inocentes pues aquí les dejo la broma de lily teyes les agradezco mucho su atención hasta la próxima y y y y y y y y